bueno acá estamos en el nido de la ira vamos a hacer un salto de unos 12 metros ahí están los muchachos de enfrente que también se están por tirar y ya está yo González filmando así que bueno ahí voy a la cuenta de este no tiramos estoy filmando voy a firmar el salto estoy filmando acá con la GoPro ahí voy 1,2,3,3 ¡Vamos! ¡Ale! ¡Que salte uno! ¡Vamos! Vamos a ver. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!